Una edición especial única que llega bajo el sello de Porsche Exclusive Manufacture. Ya se pueden hacer pedidos, llegará a los concesionarios a partir de este otoño, pero solo si cuentas con algo más de 210.000 euros en tu cuenta corriente. Una exclusiva versión 911 Targa 4S Heritage Design que luce como nadie, detalles de diseños históricos pero reinterpretados y combinados con la última tecnología. Su producción está limitada a 992 unidades. La exclusiva pintura en tono cereza metalizado y otros cuatro colores exteriores, junto con los logotipos dorados, crean un auténtico estilo años 50. Combina un color blanco de gran calidad para dar un toque retro. Los elementos gráficos en forma de lanza están tomados del mundo de la competición, ya que recuerdan a los primeros años de Porsche en las carreras. Otro punto a destacar es la insignia Porsche Heritage en la rejilla del capó, que evoca el escudo conmemorativo hecho para el Porsche 356 cuando alcanzó la marca de los 100.000 kilómetros. El sello de calidad del pasado con un toque moderno adorna la parte trasera de los cuatro modelos Porsche Heritage Design. Otra conexión más entre el pasado y el presente es el logotipo histórico de la firma de Stuttgart de 1963, que va colocado en el capó, el volante, los cubos de la rueda y la llave del vehículo, y está grabado en los reposacabezas y en el estuche de la llave. Del mismo modo, las llantas carrera Exclusive Design de 20 y 21 pulgadas y las pinzas de freno negras de aspecto clásico evocan otros tiempos. El primer modelo, Heritage Design, basado en 911 targa de la serie 992, monta un motor biturbo de 450 caballos. En combinación con la transmisión PDK de doble embrague y ocho marchas, este propulsor Boxer permite alcanzar una velocidad máxima de 304 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3,6 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias!